19 de octubre de 2021 como diamantes yo te purifique pero no como se hace con la plata sino que te provee en el horno de sufrimiento el cultivo de un diamante es un proceso increíblemente extraordinario es impresionante como un pedazo de piedra que parece carbón aparentemente sin valor alguno se transforma en una gema de incalculable valor cuando pasa por el calor extremo de unos 3000 grados y es sometido a una enorme presión otra cosa asombrosa es que de 10 toneladas de esta piedra carbónica solo se extrae alrededor de un quilate de diamante la palabra diamante viene del griego adamas que significa invencible e inalterable de esta manera es una minúscula pieza de diamante indestructible se podría afirmar que un diamante ha ensayado dos veces la primera es cuando se extrae de la mina como un pedazo de piedra negra en bruto opaca y sin atractivo cuyo valor no es obvio a la vista la segunda es cuando pasa por las manos del tallador donde es pulido y refinado entonces se convierte en algo inmensamente bello y su valor resulta obvio a todo el que lo ve es posible que por algunas decisiones de tu vida pasada te sientas tan poca cosa como una piedra negra sin valor aparente nadie repara en ti ni en la belleza enorme que portas en tu interior siento historia de vida y episodios traumáticos abuso pobreza o enfermedades dios en su infinita bondad puede hacer de ti un hermoso diamante dios es el gran pulidor cuando te entregas dócilmente en sus manos solo tienes que esperar a que él trabaje y termine su obra aunque en el proceso haya dolor y sufrimiento te invito a que tu pensamiento bajo cualquier circunstancia sea tus manos me hicieron y me formaron los que me temen me verán y se alegrarán cuando el proceso termina llegas a ser una mujer madura en cristo preparada para mostrar tu brillo delante de quienes se sienten opacos y sin valor ese brillo tuyo los atraerá a ellos hacia cristo pues en cristo es quien brilla a través de ti a a a a a